¿Qué es la sanción de la ley 26.206? Hoy tiene un profundo, a partir de la sanción de la ley 26.206, tiene un profundo desafío y responsabilidad, que es garantizar no sólo que los jóvenes ingresen a la escuela, sino que transiten esa escolaridad con éxito, que la transiten con aprendizajes potentes, con aprendizajes exitosos, y que se gradúen adquiriendo el capital cultural existente. Hoy tenemos un desafío que por ahí es dejar de ver al joven bajo la categoría de alumno y empezar a verlo como sujeto. Y esto no es un tránsito menor, porque la escuela de la modernidad miró bajo las anteojeras al niño, al joven, como alumno. Y con esto de verlo como alumno, entre comillas, lo homogeneizó. Y se olvidó que detrás de ese sujeto, de este alumno, de esta categoría alumno, había un sujeto con historias, con problemas, un sujeto situado, un sujeto histórico, un sujeto que viene de un barrio, de un contexto histórico político, con problemáticas, que atraviesa situaciones complejas y que la escuela tiene que atender a eso. Lo que nosotros fuimos haciendo, y que creo que eso mejoró mucho los resultados de repitencia de los chicos en primer año, fue empezar estos roles que estaban como separados a juntarnos. Entonces empezamos a trabajar un poco más en equipo. Esto es decir, que el tutor de la convivencia se juntara con el tutor académico, entonces empezar a mirar al curso como totalidad, qué jóvenes eran los que más dificultades tenían. Esto de acompañar las trayectorias de los chicos de un modo más artesanal, de un modo más individual, ir mirándolo al chico como un sujeto total. Como cada profesor evalúa su disciplina, no había un momento donde todos supieran las notas que todos le ponían a ese joven. ¿Se entiende? Vamos a instrumentar un dispositivo institucional donde previo a la evaluación que hace individualmente cada profesor, nos reunamos todos los profesores por división y todos evalúen a cada chico. Y ahí van a hacerse responsables de la trayectoria escolar de este joven en su totalidad. Pero esto requiere mucho, que es una cosa que a veces parece mentira, pero en las escuelas falta, que es de la conversación. Que no es lo mismo que emitir comunicados. Que no es lo mismo que conversar con el otro. Conversar con el otro es darse el tiempo de escuchar al otro y que el otro nos escuche. Que es otra cosa. Entonces a veces a los papás lo sentamos y le emitimos un comunicado y el padre no entiende lo que le estamos diciendo. Y nosotros nos quedamos conformes creyendo que nos entendió. Y el padre no entendió nada. Entonces habilitar ese tiempo, que es para que de verdad el otro nos entienda, y nosotros escucharlo a él y ver si de verdad nos entendió, eso es otra cosa. Enseñar es dejarse incomodar por las diferencias, por los otros. Porque si el otro fuera igual que yo, y si yo lo que hago es una transmisión, donde te doy y vos fuera, no habría cambios. El mundo sería igual hace un millón de años. Pero en este proceso de transmisión, cuando uno le da algo al otro, el otro hace con eso lo que quiere en un tiempo y en un espacio diferente. Y ahí está el cambio social. Que algo del orden de la diferencia en esto de la transmisión de generación en generación acontece. Y eso es lo maravilloso del mundo.